Me llamo Javi y tengo 15 años, vivo con mi padre. Mi madre murió cuando yo era pequeño, siempre me consideraron el partido de la clase. Y ahora con mi... dejámoslo, en nueva familia, el desprecio con mi ha llegado a mi casa. Esa es la alpía con la que se casó mi padre, ella solo se dedica a poderme la vida con su paranoica manía. Y como tiene totalmente dominado a mi padre, no hay más que tragar, no somos grandes amigos, pero con mi hermano lo me dio a un terror. ¿Te toca a ti, payaso? ¿Pero qué dices? ¡Eca la mierda, payaso! ¡Dónde me la comes! Es el típico chulito que te cree más genial, y como lo ha apoyado en mi casa como si fuera un príncipe, pues hace lo que le da la gana conmigo, y con todo. ¡Vale! ¡No! ¡No! ¿No? Sí. Me parece que sí he oído hablar de eso. Bueno... bueno, no me han invitado, pero bueno. Vale. Vale, adiós. ¿Quién era? ¿Nadie empezó a llamar a la puerta? No, ¿quién era? Era ni el mar y para los de no sé qué de la fiesta ¿Y qué? ¿Es que no la puedes llamar a mí cuando me llaman al teléfono? No, ahí cogí yo, ¿qué pasa? Porque te llamaste en la boca No, dice que vaya a la fiesta y va a ir a mí también Pues vete olvidando porque tú no vas a ir conmigo ¿Por qué? ¡Era un pringado! ¡Vete a la mierda! Pringado Payaso ¡Jadri, no hay hijo de pedericio! Ya, pero es que lo tocaba a Antonio Que no le explique a tu madre Pues es que lo tocaba a él ¡Ey, no, no! Que no, ya Pues no me voy despierto ¿Y yo? ¿Ya que lo vuelves? Pues no, no sé, pero no me voy a estar ni despierto Voy a ir a la fiesta Yo también voy ¿No te has castigado? Pero... Es que, mamá, yo estaba... Que no, que no Que te has castigado Pero ¿y qué? Pero, mamá Que te has castigado ¡Que la hayas castigado, comadre! ¡Joder! Que no, 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 no Que no castigues Que te has castigado Pero, mamá, es que no A tu cuarto ¡Vamos! 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 Sí, estoy haciendo lo que parece Me estoy escapando de mi caja Pero no me queda otra opción Todo sea por no quedar de nuevo Como un pingado ¡Vamos! 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 ¿Cómo has hecho? ¿Cómo estás? Esta es la rueda Las chicas a las que todos desean al infinito Incluido mi hermanastro y yo Que claro, por su condición es inalcanzable para mí Es la típica chica de los pecorazones Que va por ti, te usa y después te deja a tirar Aunque yo tengo la esperanza De llegar a algo serio con ella ¿Con quién es calor? Con Javi, ¿no? ¿No? ¿Al final no ha de tanto ir a estar vacío? ¿Queréis? ¿Queréis? ¿Queréis más? No, que sí, que nada ¿Todo a mí? No puedo estar, tú has visitado, ¿cómo te quedaste? Bueno, pues tengo que ir No, no te vayas ¿Qué pasa noche? Creo, muy bien, creo Así iba, de borracha No iba tan borracha Ya, pero tú tampoco te vas con Manu Y tú con Fran, así que... Ay, yo no me quejo, pero yo no me acuerdo de con quién estaba ¿Qué pasa que yo? Hola 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 ¿Qué pasa otra? ¿Para que no iba pedo? ¿Qué pasa algún día? Que yo, bueno, estaba una peda de pinfe, vamos Que estaba fatal Ya, pero se vio Bueno, ¿con quién estaba? Pues te he hecho Esto que se te vio muy contenta Pues no, no me acuerdo, pero se caiga muy bien Sí, sí, ya, que se caiga muy bien Y eso se caiga muy bien Y eso, dime yo, se lo ha dejado, ¿che? ¿Con quién? ¿Con el que estaba? Con el que estaba Pero no sabes quién es y qué vamos a hacer ahora Podemos ir preguntando de quién, ¿eh? Claro, y caso por caso Sí ¿De coña? Pues nosotros no Vamos Eso digo yo ¿Tú quieres ir? Vamos Vamos Venga, vamos Vamos Vale, el examen de matar la supone de pasata Oye, que yo me lo sé, perdona Yo también Venga, vamos Gracias Vale, vale, ya voy para allá, venga Arriba, ya vamos Que me tengo acá ahí Que no hay tiempo de eliminar Ahora voy a llamo y quedamos Vale Vale Y así nos tiramos toda la tarde buscando al chico de la chaqueta Oye, que acabamos de salir de casa de Jesús Se va a borrar para casa de Antonio que es el único que nos queda Bueno, ahora nos vemos Hola, buenas ¿Qué queréis? Hola, lo mejor es que los hermanos Ahora vas a necesitar el video de la chaqueta Pues bien ¿Cómo que tú? Sí ¿Qué es lo que es? Sí, llevamos mi móvil y que aún está en son blanco y mis llaves Hola Toma Hostia, mi chaqueta ¿Qué pasa? Nada, ya no vas a salir conmigo Yo no me he hecho salir contigo Yo estaba ahí borracho, todo lo fringado Yo no sé salir contigo A ver si Es que yo estuve ahí hablando contigo por la noche ¿Los míos no es? Sí, era contigo Yo estaba borracho, yo no me acuerdo de eso Javi, que la chaqueta es mía, no te acabas de ir ya ¿Y qué es? ¿Eh? Que la chaqueta es mía Vámonos Adiós, fringados Y así acaba mi historia La moraleja No todos los cuentos acaban igual que los de Walt Disney Quiero volver a hablar de princesas que buscan Y vos que coleccionar a los pies de su cama Eres algo que he olvidado ya Ando silbando Me paro con la gente a charlar Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar Escucho música Y me pongo a bailar Y me pongo a bailar Llego Que pego No, no, no No, no No, no Cagado monumental.